Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo el mejor para mi SBC que ha seguido hasta la fecha Si, estamos ya a finales casi de enero Y es mi primer SBC Con lo que yo creo que es bastante recomendable desde el punto de vista Bueno y como además en el título incluye mejoras más 86 Vale, que abrimos el otro día en Twitch Que si no me sigues justo cuando suba este vídeo O al poco tiempo vamos a hacer directo de jugando el final de BFU Champions Vamos a terminarlo hoy por la tarde porque mañana no puedo O sea, no mañana, sino esta madrugada no Porque mañana me tengo que levantar a las 8 Entonces pues obviamente no podemos Así que vamos a ver Así que vamos a jugarlo esta tarde Así que pasaros por el link que tenéis en la descripción en Twitch Y nada gente, recordad que tenéis la mejor página de moneda Moon Factory justo abajo en la primera línea de la descripción Vale, con el código BELTRAN5 Vais a tener un 5% de cuentazo Así que no sé que hacéis Que no compadéis monedas ya si estáis pensando Y pues nada, vamos allá Vamos con el vídeo Os dejo con la plantilla que entrego en Tabernier Me ha costado unas 90.000 monedas Pero obviamente entregando cosas Y el clip o los clips de las mejoras Vamos allá Bueno gente, pues aquí estamos en el mismo directo Vale, si no me sigáis en Twitch Insisto, seguidme por allí Que lo tenéis gratis el seguirme Y estáis al tanto del pack opening Que ahora vais a ver Estoy hablando un poquito flojo Porque son las 3 y 41 de la mañana Y bueno, espero al menos que Si lo hagáis Ya os digo yo Que no os fallo Es mi primer SBC Así que por algo me lo hago Y esto es lo que entrego ¿Vale? No ha llegado lo mismo que yo Porque todo es prácticamente Primer propietario Bueno, 5 o 6 jugadores Esta plantilla necesitaría Lealtad, como quien dice Entrego de Bruin Entrego de Bruin Es un jugador que este año No me ha funcionado del todo Por lo menos una carta normal Si saliera Toti Y me sale intransferible Pues obviamente Habría que probarle Pero de Bruin No me ha funcionado Gente, no ha funcionado Entonces Lo entregamos Beca no le importa a nadie Por lo menos Si a alguien le importa a Beca Y reclamamos sobre Reclamamos sobre Estoy leyendo el charlo ahora mismo Así que bueno Reclamamos el sobre De Bruin Alan Bueno, Alan ya no vale nada Y lo entregamos Lo entregamos gente Me ha salido esto Pues como digo Por 90.000 monedas Como tal Y espero que Bueno, me acaba de hacer Hosteo Iván Dark Uno Gracias por ser hosteito Crack Bienvenido a las personas Que venguen de Iván Dark Y lo digo Para los Toti Y seguirme en Twitch Porque el directo será allí Es una locura Lo que vamos a hacer Y vamos con el segundo equipo En el segundo equipo Metemos a jugadores como Hazard Meteremos a jugadores como Ramos Intransferible Hazard compra Vale, Hazard Ha sido más caro 41.000 monedas Y bueno Gaya es el que meto If 34.000 Y lo completamos Vale, sobre de jugadores Electro Únicos Y gente Sobre también 242 Y ahí está Destacado Tabernier Gente Vamos A recibir Vamos A recibir Ahí está Esto es para la miniatura Muy lamentable Muy lamentable Tabernier Muy muy lamentable Pero que muy lamentable Me lo guardo Y está bien derecho Gente Está bien Directo Está bien Está bien Directo Si es que tampoco Le damos Al caminante Vamos a ver Gente 88 8 más Y el resultado De esta gran Mejora que camina Es Francés No Me di Varán Bueno Bueno Varán Somer Gana la gente De bundes Vamos a ver Si es François Olar Camina Y es Portugués Oita Casi Ha salido Portugués Ha salido Portugués Ponemos Cualquiera Venga gente Vamos 70 personitas Empieza esto un poco A animarse Parece que a la entorra Vamos allá Dani Le damos 6000 puntos Para más Ojo Es el hostito De nuestro amigo Te do mi follow Ya solamente falta Que se suscriba al canal Es de la Hardliner Karim Menzema Chicos Mi jugador Favorito Y el Hido De Dani Que es el Atlético Ojo Este Karim Menzema Claro Mi jugador Favorito Viene Obviamente Han ganado Los de 4 Más Porque Karim Menzema Tiene 4 Y 4 Daniel Recoge Sus puntos Escúchame Miguel Tienes a Mbappé Tienes a Neymar Y si te has dado cuenta Cristiano Ronaldo Bueno Bueno No 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 Te va en lo del chat Es que te va en lo del chat Pero del tirón Francés Brasileño O Portugués Francés Brasileño Portugués Francés Brasileño Portugués A ver Uff Pensaba que era Llano Black Pensaba que era Llano Black Oh ya Hay los que habéis Votado al 3 Vamos a ver Que parte Si sale todo Nueve o no Es que lo sabía Tienes que lo canceler Es que no se ha dado Atlético Claro Es que me ha dado Hosteo Cristian Me ha dado Hosteo Cristian Y sale del Atlético Y sale del Atlético Mi Juna M86 Para Mesa Que más aplauda Ojo Otra vez 88 más 88 más Recojan sus puntos Recojan sus puntos Los 88 más Hay una mala Selene ha votado 4 más Por ahora Selene Lleva todo acertada Es caminante Es normal Selene es portero Que siendo Manuel Neuer Debería de tener más Puede ser Pero ¿Qué tiene 4? ¿Qué tiene 4? ¿Qué tiene 4? ¿Qué tiene 4? 2 1 0 Apuesta Cerrada Le damos Cuidado Caminante asegurado Caminantes asegurados ¿Se viene? ¿Es if? No ¿Español? MCO Se lo lleva Los MCOs ¿Quién ha apostado? ¿Dónde habéis apostado Gente? Se lo lleva El MCO O sea Restantes Ahí está Se cierra Creo que no ha contado ¿Eh? Porque Vamos a ver Ojo Fabiño Derecho Gente Es que hay más derechos Hay más diestros Que zurdos Adiós Lo No 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 Gracias.